Lo cambiaste todo El día que llegaste No sé de qué modo En mí tú te quedaste No me esperaba esta situación Me tomo por sorpresa el amor Tienes el juego a tu favor Yo no sé qué hiciste Pero lo lograste No sé qué me diste Eso que me engañaste En contra de mi voluntad Solo pienso en verte Es que no es lo mismo Cuando estás ausente No sales de mi mente